La idea de charlar contigo hoy es que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia y tratar de ver si puede inspirar a otros jóvenes que se puedan animar porque ya están lanzando Eva y Elena la segunda edición. Ya hay oportunidad de ocupar una de esas plazas y disfrutar de la experiencia. Así que me gustaría preguntarte qué ha sido para ti la Academia. Pues bueno, lo primero y dándole las gracias a las directoras de la Academia, la verdad que es una gran oportunidad. Al final, para mí la Academia ha sido conocer un mundo desconocido relativo al desarrollo personal, al liderazgo, a la marca, a un montón de cosas. Y poner en valor una serie de conocimientos que no esperes que te enseñen en el instituto o en un módulo o en la universidad. Entonces, para mí ha sido conocer un mundo nuevo que me ha ayudado muchísimo en mi vida a nivel teórico y a nivel práctico. O sea, ha hecho mi día a día más fácil, la verdad. ¿Qué conoces tú el primer día que a ti te dicen, oye, se va a organizar en Valladolid la Academia Valladolid? Pues la verdad es que no tenía mucho, como la mayoría de mis compañeros. No conocíamos, era una cosa muy nueva y no nos había llegado mucho. Yo en mi caso fue mi madre, que conocía a una de las ponentes, una de las personas que colaboraba como facilitadora. Y me animó, le transmitió a mi madre que era una gran oportunidad. Ella sí me lo transmitió a mí y la verdad es que fue un acierto. Fue un WhatsApp que me reenvió, pues lo típico, ¿no? De, hay una cosa, ¿qué tal? Prueba a ver si te gusta, que está muy bien. Y por probar un poco, pues encontré oro que se dice. O sea, que así la conocí. Un poco de rebote. Incluso para cuando me metí en la Academia, estuve ahí, ahí a punto de no apuntarme y por casualidades acabé participando en esta edición prácticamente al completo. Es un programa de desarrollo personal para jóvenes entre 18 y 23 años. Absolutamente gratuito, donde aproximadamente 25 profesionales os han formado durante, no estoy seguro, si 8 o 9 meses, una vez a la semana. Normalmente sois gente que estáis estudiando, que tenéis el tiempo limitado y a veces, aunque esto cause curiosidad, pues es difícil encontrar el momento. Y me dices que estuviste a punto de no ir. ¿Qué te animó a ir? ¿Qué fue lo que hizo? Venga, voy. Pues, a ver, al final, más bien yo dudaba en no ir. No es que era más bien por un tema de tiempo, ¿no? Es como, o sea, yo sabía que era una cosa que iba a ser positiva, que era una oportunidad interesante, pero es como a veces el hacer deporte, ¿no? Que sabes que tienes que hacer deporte y parece que no encuentras tiempo, que no tal, y luego gastas un montón de tiempo en redes sociales o en otras cosas que no te aportan nada. Entonces, yo en mi caso fue más por una cuestión de tiempo. Supone un desplazamiento, supone tres horas una tarde, supone un esfuerzo. Pero, no sé, al final algo hizo clic. En mí, fui, dije, bueno, voy a ir a probarlo y tampoco sabía qué continuidad iba a tener. Yo no sabía si me iba a gustar, si no, si iba a ir un día y iba a salir por la puerta rápido o si me iba a encantar. Y, al final, yo me quedo con eso, que hay que probar las cosas, hay que empezar a leer un libro para saber si te gusta, hay que probar un deporte, hay que probar una carrera, o sea, probar las cosas. Y, por probar, pues, fue lo que me hizo al final de cantarme. También es verdad que yo sabía que la inteligencia emocional, todo este tema, era súper importante. Pero no sabía, a lo mejor, cuánto, ¿no? No eres consciente hasta que no lo vives de la importancia que tiene. Hay algunas cosas, bueno, si para ti parece ser que fue el tiempo, hay algunas cosas que comentaban unos compañeros también que, de entrada, eran como un poco de freno, ¿no? Que, pues, a lo mejor, que en vuestro entorno, así de gente más joven, esto no es una, igual que es una actividad, ir a jugar a un pádel o otra cosa más contable, por así decirlo, o a la que te puedes poner más que ir a decir que vas a invertir tu tiempo de una tarde en un programa de desarrollo personal. Esto para ti, entiendo que no era ningún impedimento, ¿no? Yo es que en mi caso, ya me conoces, estoy en política, soy árbitro de fútbol y generalmente tengo bastante, tengo bastante desapego a veces, ¿no?, a la opinión de los demás, ¿no? Pero sí que es cierto que yo también voy a partir una lanza a favor de la gente joven y de mis quintos y de un poco más y un poco menos, porque yo creo que temas como la salud mental, el estar bien consigo mismo, el ser feliz y más en esta sociedad, cada vez está mejor visto. Yo creo que cada vez hay más gente que, por ejemplo, puede reconocer haber ido al psicólogo o puede reconocer meditar o puede reconocer tener cierta ansiedad, por ejemplo, o ciertas personas que no saben qué están estudiando o por qué lo están estudiando. Entonces yo creo que cada vez la gente le va dando más importancia a estos temas y al final pues todo el mundo puede estar un momento en su vida que esté un poco más perdido, que necesite un empujón o incluso que se encuentre bien, más o menos, y diga, joder, si es que mi propósito era este o mis valores serán estos o un crecimiento que siempre puedes dar un más, que en este caso yo creo que la academia es manifiesto el crecimiento y el nivel que das en todos los aspectos. El primer día que llegas allí, pues te reúnes en plan un poco casi académico, ¿no? Una silla, tal, con gente que no conoces, ves gente más mayor, gente más joven, gente que sospechas que tiene tu edad, que serán, no sabes muy bien qué hay, ¿no? O sea, es un poco, no estás fuera de tu zona de confort, pero bueno, según pasa el tiempo, vas haciendo ciertas dinámicas, hablas de ciertos temas, te sientas con una persona, dialogas con uno, con otro, escuchas a la gente, pues se va creando un cierto vínculo, ¿no? Pues como en el colegio, en el instituto, pero en un vínculo entre gente que tenemos algo en común. Esto la gente que se apunta y le anima a apuntarse lo experimentará, porque tenemos ciertos intereses comunes, porque todo el mundo tiene una inquietud que le hace ir allí y sentarse allí. Y claro, es muy bonito, yo en mi caso comparto, una persona que estaba sentada enfrente tuyo, que no sabes quién es y no conoces, jovar. Un año después, es decir, esta persona es amiga mía, nos llamamos, hablamos de un tema que me interesa, o le aconsejo de esto, o me da la enhorabuena por tal éxito o por tal cosa. Entonces, se va creciendo, se va estableciendo vínculo y va más, y al final acabas teniendo un grupo de amigos, que no de compañeros, que al principio somos compañeros. Pero el grupo que se constituye y que se consolida suele ser muy bueno y gente muy interesante para tu vida, gente que aporta mucho. Está repartido todo el programa en tres módulos, ¿cuál de los talleres o cuál de los módulos te parece que son más prácticos? En el sentido de, vale, a esto le saco una autoridad directamente a mi vida en ya, una vez que termine. Pues a ver, es que iba, no puedo decantarme por un módulo u otro, porque dice el refrán, ¿no? Que antes de correr hay que andar. Y al final, si yo no sé cuáles son mis valores, si yo no sé qué quiero en mi vida, si yo no sé quién soy yo, difícilmente voy a poder saber que profesionalmente me quiero desarrollar en un campo o me gusta esto o me gusta lo otro. Entonces, yo creo que es un camino que reconozco que está muy bien pautado y al final, pues, todo es súper importante. A mí, por un poco delimitar, me gustó mucho la parte de autoconocimiento, porque sí que en el ámbito profesional yo lo tenía más claro, un poquito hacia dónde iba a tirar, como todo, siempre con dudas o con cosas, pero lo tenía bastante más claro. Y el mirar dentro de ti y ver tus valores, ver lo que quieres y sobre todo el para qué y una serie de cosas que irán descubriendo cuando se apunte la gente que vea este vídeo, pues, fue un cambio total y me ayudó mucho, pues, en la universidad, en mi trabajo y en todo. Entonces, yo diría que el autoconocimiento sería lo que más me gustó, diciendo que todo es súper, súper importante. Hablas de cambio, Jaime. ¿Qué cambio has percibido tú desde el antes a haber finalizado hasta ahora? Me imagino que algunas cosas las habrás ido reposando este verano. Sí, pues, a ver, yo era una persona que, a lo mejor, un tipo de personalidad, unas circunstancias, como todo el mundo, ¿no? Y el ser capaz, vamos a decir más, de relativizar las cosas, de ver que queda muy filosófico, ¿no? La vida de otra manera. Decir, oye, yo ahora estoy aquí, por ponerte un ejemplo, en una carrera, en un trabajo, en una situación que no me gusta, pero es que esto dentro de un año a lo mejor ha cambiado y no tiene nada que ver con lo que he vivido y a lo mejor estoy agobiándome por una cosa que no tiene la importancia que le estoy dando o a lo mejor me estoy centrando en una cosa que no es tan importante como parece. Entonces, yo creo que tomarte la vida con más calma y darte cuenta que las cosas malas o algunas cosas malas, o por lo menos este es mi aprendizaje personal, las cosas malas son aprendizajes. Y al final, pues cuando ves eso así, pues cambia mucho tu filosofía, tu visión. Hay una figura dentro del proceso, además de todos los profesionales que han impartido allí la formación y que os han acompañado durante todo el programa. Hay una figura muy interesante, o a mí al menos me lo parece, que es como, creo que se define como acompañante. O la figura de un coach, hay coach, psicólogos, una verdadera de grandes terapeutas, pero a cada uno de los asistentes os acompañaron durante un proceso ya individual, ¿no? Pues la verdad es que es un lujo, y ahora que lo veo con más distancia más, porque tienes una persona con la que te reúnes cada dos semanas y tocas ciertos temas que has ido trabajando. Esta persona es una especie, vamos a decir, de psicólogo, coach, una mezcla, pero tener una persona como mentor, una persona que por su experiencia también está en un momento equilibrada, una persona que, vamos a decir, que sabe de la vida, ¿no? Y que te puede ayudar. Entonces, claro, personas que han ido al psicólogo, que han tenido coach, que tal, tener esta persona a tu disposición, que lo hace por vocación, por ayudar, y tener ese teléfono y esa persona que comparte contigo esas vivencias, es que es un lujo y una maravilla. Yo con la persona que estuve, con Carmen, estuve súper contento, me ayudó muchísimo, todavía estoy en contacto con ella, de vez en cuando hablamos, nos vemos y tal, y la verdad, se crea un vínculo muy bonito, intergeneracional, que es una ayuda y a mí me ha ayudado muchísimo en esta etapa. O sea que es una pasada, está súper bien. Bueno, de la manera que lo cuentas, tengo la sensación de que sí lo recomendarías, ¿no? Bueno, entonces, me gustaría que te visualices ahora tomándote un refresco con alguien que pueda ser un compañero tuyo o alguien que podría venir y ¿qué le dirías? ¿Cómo se lo contarías? Pues bueno, voy a decir una cosa también, que igual esto no debería, pero yo no es que le convenza, tiene que salir también de la persona y tienes que estar preparado para abierto de mente. Al final, yo creo que la academia es una oportunidad que aparece cuando en tu vida estás buscando algo más, que lo tienes también que sentir y que es para una minoría selecta, ¿no? Que cuanto más seamos mejor, pero tiene que venir de ti. O sea, tiene que salir de ti y yo le animaría que fuese a probarlo. Es decir, yo lo que diría es que no pierdes nada por probarlo y es una gran oportunidad. Ahora bien, igual que te digo esto, te digo que no se lo diría a todo el mundo porque hay personas que necesitan un poquito más de tiempo, que no están en ese momento de entrar en este aprendizaje, que son un poco a lo mejor más críticas, más... Y a lo mejor es que se le encuentra una pared. Entonces yo le diría, mira, y esta oportunidad, si te apetece ir, ve. Si lo ves una tontería, pues está bien. A lo mejor en dos años estás allí y te sirve de gran ayuda. O sea, que animaría a todo el mundo a ir. El maestro aparece cuando el alumno está preparado, ¿no? Totalmente, sí, sí. Y una persona, además, lo digo aquí, que el año pasado... Mi madre, además, dice, ya está, mira, tú ya se lo podías comentar. Dije, digo, no, no se lo voy a decir porque... Y este año ya seguramente se apunte. Porque algo ha habido y ya me ha comentado cosas. Digo, mira, esta persona ya está... Ya la pared se va abriendo y ya está preparada. O sea, yo creo que ya está con otra predisposición a ir. Pero también digo que la gente también critica o que no... No sé cómo llamarlo, pero que vaya también. Libertad de expresión, gente muy diferente. Y es un espacio, no es una secta, no es una escuela, no es gente hablar de ciertos temas y aprender y a escuchar, sobre todo. A escuchar. Y un consejo que te voy a pedir. Si lo quisiéramos transmitir a la gente joven como tú, ¿cuál es la vía que crees que es más efectiva? Irlo contando por la calle con un cartel, en las redes sociales, en algún evento. Pues yo creo que, como lo tradicional a veces es lo mejor, el boca a boca. Yo creo que es lo que más va a mover. Porque al final no es lo mismo que lo veas en redes o tal, que como todo hay que tener todas las vías abiertas, pero al final que alguien que te diga que lo ha vivido a la cara, a los ojos, mira, yo he vivido esto, es que ha sido una pasada, ve y pruébalo. Que te veo además en esta línea, ¿no? La gente es como más, se anima y con tu confianza la gente se anima a apuntarse. El hecho de que sea gratuito, no sé si puede dar, suscitar que haya gente que piense, bueno, estos me quieren vender luego algo, o estos dan una formación gratis y luego viene con un fondo tal, o que alguna gente piense que tiene poco valor. ¿Qué puedes decirnos tú de esto? Pues que lo entiendo, porque hoy en día parece que lo gratis no se valora y si es de pago es de calidad, ¿no? Entonces, la respuesta más sincera sería que hay mucha gente buena en el mundo y mucha gente que sus conocimientos y sus experiencias las quieren compartir con los demás con todo el cariño del mundo y con todo su corazón. Yo tengo un montón de amigos que colaboran en Cruz Roja, que colaboran en Cáritas, que colaboran en ciertas organizaciones y todos sabemos que son cosas que hacen por ayudar y por hacer un mundo mejor. Pues otras personas, en vez de ir a Cruz Roja a dar alimentos, pues van y te dan una charla sobre valores y sobre cómo adaptarlo a tu vida. Sí que es cierto que está relacionado con la academia, con la figura de Borja Vila Seca, pero es que no es que te quieran vender nada de él ni nada, simplemente te dan a conocer a esa persona, que es muy interesante, y quiero recordar que te facilita uno de sus libros gratis, además nos los mandaron por correo y tal, entonces no va por esa línea, no va por esa línea. Respecto a gente también que pueda pensar que tenga un trasfondo, que sea un poco sectario, un tipo de pensamiento, para nada. Tú al final las personas que te enseñan, que te facilitan los talleres, son gente muy diferente, que incluso entre ellas hay mucha disparidad de opiniones, y entre los propios alumnos también, y más que en sí, a lo mejor suena como un curso, como que hay una línea, una unidad didáctica, una programación, es más bien un espacio de debate, de oye, yo he vivido esta experiencia sobre la autoestima, sobre mis límites, sobre cómo enfrentarme a los problemas, y lo hice así, y otro a lo mejor te levanta la mano y dice, pues eso no me parece bien o no tal, y se hace un debate bastante bonito, y se contrastan muchas ideas con mucho respeto, y con mucho cariño hacia la persona que nos lo cuenta. Pero en resumen, es que la gente es buena, que en el mundo hay mucha gente buena, aunque la tele nos diga otra cosa, y es una maravilla tenerles, y que compartan sus vivencias con nosotros. El módulo que más te ha interesado, que más te ha llamado la atención, ha sido el desarrollo personal. Me gustaría si puedes indagar un poquitín más en cuál de los talleres dentro de ese módulo te ha removido más, o te ha tocado en plan de, ostras, esto no pensaba, y has tenido como que digerirlo más o menos. ¿Cuál ha sido el que más te ha impactado? Pues la verdad es que ese bloque, además justo es el primero, entras de nuevas, y es como que te da el primer golpe en la frente, ¿no? Más confiado, más confiado. Sí, vas y ya dices, ostras, esto me está removiendo un poco. A mí me gustó, como digo, me encantan todos, pero uno que hablaba del tema de las creencias, los valores, nuestras limitaciones, y darte cuenta que mirar más allá, el decir por qué pienso lo que pienso, por qué creo lo que creo, y voy a contar, me permitís una anécdota un poco graciosa, yo siempre me han dicho que se me van a dar mal las matemáticas, ¿no? Yo vi ese taller, se me han dado mal las matemáticas, y tú empiezas a entregar y dices, ¿por qué se me dan a mí mal las matemáticas? Claro, es que cuando tenías un examen de matemáticas, te ibas pensando que se te dan mal las matemáticas. Tu padre te decía, hombre, son las matemáticas, se te da mal. Llevas el examen, tu profesora, bueno, este chico es muy bueno, pero se le dan mal las matemáticas. Y tenías esa cosa, y yo lo cuento aquí en directo, tuve la cosa de que cuando acabé este curso, dije un día, pues voy a hacer una ecuación de segundo grado, yo ahora estoy en letras, no toco nada de este tema. Y me puse a hacerla, la resolví, y me sentí súper satisfecho. Fue un poco como decir, jo, rompe esa zona de confort, esos límites que tienes o te han hecho tener, y eres capaz de todo. Y salvo, vamos, como esta anécdota, ¿no? Pero sí, que al final, darte cuenta el por qué piensas lo que piensas, el por qué eres como eres, y mirar y analizar en perspectiva todo eso, con 19 años, pues es una pasada. O sea, cambia todo completamente. Oye, Jaime, infinitamente agradecido. Ha sido un absoluto placer formar parte de la Academia por todo en general, pero ya que estamos aquí contigo, conocerte. Vivir la experiencia a tu lado también, en los pocos momentos que a cada uno nos ha podido tocar. Y sobre todo, infinitas gracias también de mi parte y del equipo de la Academia por ayudarnos a transmitir esta experiencia e inspirar a otros jóvenes, pues que si están en su momento, puedan aprovechar la oportunidad. Así que te deseo que continúes un verano estupendo y que pronto nos podamos ver. Pues muchísimas gracias, Fran. A vosotros y a todos los voluntarios y personas que habéis dedicado ese tiempo para nosotros y que habéis hecho tanta mella y que aquí estemos hablando y sigamos hablando muchos años. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!